Siempre fuiste como un cuento, pura fantasía Nunca pude imaginar que un día te querría Hoy he descubierto el cielo y hoy sin ti no viviría Tú eres esa compañera que hace compañía Tú eres esa compañera que jamás se olvida Hace poco te miraba como una desconocida Quiero decírtelo, quiero decírtelo Voy a contarte como estoy por ti Quiero decírtelo, quiero decírtelo Voy a pedirte un poco de tu amor Nadie me hizo sentir frío durante el invierno Y al llegar la primavera casi me estremezco Y una niña es la culpable Y es la niña que más quiero Tú que un día fuiste nada en mi pensamiento Tú vas a ponerme alas contra el sufrimiento Tú vas a robarme el alma Yo voy a robarte un beso Quiero decírtelo, quiero decírtelo Quiero decírtelo, quiero decírtelo Voy a contarte como estoy por ti Quiero decírtelo, quiero decírtelo Voy a pedirte un poco de tu amor, quiero decírtelo, quiero decírtelo.